Atletas del Exatron, ¿listos? 3, 2, 1 Inicia el Exatron para Kenny Maratoni Parte decisiva de este circuito Y a ver quién saca ventaja Si la velocidad y la frescura que tiene el gimnasta O la experiencia que ya acumuló sobre este territorio Kenny Ochoa De momento es Kenny el que arrastra el carruaje con mayor facilidad Toma dos abarrones más Ya está llegando la rampa ingeniada Se le están atragantando las cosas a Tommy Ramos Ahí está Kenny superando los sacos de box Parte estrecha del circuito Después el carruaje sube por la escalera y va a recoger los dos balones Está Tommy recuperando el terreno perdido Ahí se bajan ambos de las escaleras El primero en arrastrar el carruaje es Tommy Ramos A ver si marca ventaja el gimnasta olímpico El señor de las anillas del Boricua Atento sentado en su puerto reto natal Especialmente su esposa la también olímpica del voleibol Primero en llegar a colocar los balones es Kenny Colocó dos, colocó tres y este es el momento de la verdad Este hombre donde pone lo que pone la bala Y aquí pudiera decidirse la historia Le bastarían pocas estas festas para quedarse con la prueba Pero documento Tommy es el que manda Tumbo dos, tres, le quedan cuatro a Tommy, le quedan tres a Tommy Le está traicionando la puntería a Kenny Ochoa Si alabábamos esta virtud y esta ventaja que podía tener el reservista del Army En este momento fallaron Tumbo una, le quedan dos a Tommy, le queda una a Tommy A ver si se queda con esta prueba Dos le quedan a Kenny Ochoa Una le quedan a cada uno Tommy Ramos Pudo más que el señor de la puntería Y de esta forma coloque el punto nueve para los famosos Los contendientes se quedan con Ochoa Y el tiempo del Moricua Un minuto cuarenta y tres